Hola Pica, mi nombre es Miguel Ángel López Ramos, estamos aquí en el Colegio 23 de Marzo, que se encuentra aquí en Ventilla, estamos haciendo aquí toda su fila para registrón. Estamos siendo nosotros biometrizados, tanto como para los de quinto y sexto de secundaria. Esta biometrización sirve para que seamos nosotros únicos, para que tengamos una certificación. Nos se ha pedido nuestro cédulo de identidad, luego nos se ha hecho poner en un tablero verde los cuatro dedos de la mano derecha, luego el pulgar, luego nos se ha hecho poner los cuatro dedos de la mano izquierda, luego el pulgar y luego hemos firmado, también hemos verificado nuestros datos, si tiene una falla o no. Esto nos sirve principalmente para utilizar los papeles, sea en todo lo que nos, en títulos que va a hacer. Para sacar cualquier documento, para que sea más rápido y para que no haya errores en nuestros datos. Para la normal, universidades. Pues me parece bien, así también, más rápido, más fácil. Nos acuerdan los trámites. Nos sirve de mucho esto, para que seamos nosotros únicos. ¡Los somos X! ¡Yo vida!